Al menos 15 elefantes asiáticos se encuentran migrando hacia el norte de la provincia meridional china de Yunnan y han atravesado varias poblaciones por el camino, mientras las autoridades han puesto en marcha un dispositivo para minimizar los daños del contacto entre paquidermos y humanos. El equipo de seguimiento de la manada está tratando de guiar a los animales, creando barreras y usando comida como cebo. El dispositivo consta de 228 vehículos, además de cuatro excavadoras y tres drones. Las autoridades locales afirman que no es habitual que los elefantes migren tan al norte como en esta ocasión. Las imágenes muestran no solo el paso de los paquidermos por zonas habitadas, sino también puntos en los que decidieron alimentarse de la comida almacenada o sembrada por humanos. Según la agencia estatal Xinhua, la provincia de Yunnan tiene una población de elefantes asiáticos que ronda los 300 ejemplares.